Bien, estamos de vuelta y en los comerciales con la gente de YouTube estábamos hablando de la estatua. Una campaña de una estatua para Nicolás Mazú que después como que no... No acuerdo yo de esa campaña, ¿dónde salió? Fue hace como 4 o 5 años, después no se concretó. Partió como por Instagram, se empezó a realizar, apañaron algunos rostros y después como que quedó. Yo pensé que iba a terminar en una estatua para Nicolás Mazú, que la merece. Entonces, le proponemos a la gente, ¿qué deportista chileno merece en estatua? Mazú la merece, tenemos que... Y esta zona es una de las estatua. Qué rápida la producción, muy bien. Yo me saqué una foto con esta estatua en Tocopilla y un año después fue Verónica Bianchi a esa zona y no se sacó foto con la estatua de Alexis Sánchez. Yo le saqué foto a la estatua, no salí yo. Es que yo no le quería quitar protagonismo a Alexis Sánchez. No, pero Vero te tenía que sacar foto. Yo voy a buscar mi foto con la estatua de Alexis. Él es el protagonista, ¿para qué iba a aparecer yo ahí? Oye, lo que sí quiero mostrar es que encontré mi foto con Ale. Bien. Entrenando, ojo. Tú sabés que Tavilo... Yo que me lo encontré en la calle. Cuando uno ve a Tavilo en la cancha, lo ve más bajo, pero es altísimo. Bueno, pasa con los tenistas en general. Que uno en la cancha los ve más bajos, pero... Karim, por ejemplo, no se ve tan alto. Y en mí hay un ochentitanto, sí. No son altísimos. Tenemos... El muñeco. Es totable. La estatua del muñeco... El nato está haciendo zoom. El muñeco. El nato está haciendo zoom. El muñeco del muñeco. El muñeco del muñeco. El nato le hace zoom al muñeco del muñeco. Hay dos estatuas ahí. Al muñeco, viejo. Tiene vida propia esa. La estatua del... Tenemos el Ben Brereton de madera, por ejemplo. La de Cristiano es notable. Es que Cristiano tiene varias. Sigo buscando mi foto con... El muñeco armado, claro. No la encuentro, viejo. ¿Foto de quién está? Esa es una de Cristiano. Mi foto con la estatua de Alexis. No, es que hay una de Cristiano que no se parece nada. Yo creo que esa es la del hotel. Esta está buena. Creo que es una de las de los... No, es la del aeropuerto de la ciudad donde nació Cristiano Ronaldo. Esa es. Esa es la estatua que no se parece. El aeropuerto, no me acuerdo el nombre de la ciudad donde nació Cristiano Ronaldo, pero ese aeropuerto es. Ahí está Ben Brereton. Está como un poco cabezón ahí. Es el Ben Brereton de madera. No se parece ser nada. Podría ser cualquier jugador de la selección. Tiene las piernas como muy cortas para ser Ben. Sí, sí, sí. Se quedaron cortos de piernas. Sí, sí. Se les fue terminando la madera. Está todo acá arriba. Pero igual es importante destacar el trabajo de nuestros artesanos nacionales. Mira, la encontré. Ahí se parece un poco más. Sí. Ahí se parece un poco más. La voy a mandar a... Traducción. ¿Dónde está la de Ben? ¿Está en Concepción? ¿Ah? Sí, sí, sí. Concepción. Ya no existe la de Ben Brereton. Ah, ¿la sacaron? ¿Cómo que dije? No me di cuenta lo que... Ya no me di cuenta lo que digo. ¿Qué dijiste? No sé. Pero hay arca, hay arca. Diablos, señorita. Ah. Porque de verdad la destruyeron. No sabía eso. Dicen que la destruyeron. Una lástima. Una lástima. Bien, Toro, los y las máquinas del chat. Sí, hoy día están todos prendidos. Así que, tremendo. Mira, ahí estoy. Bien. Con la Alexis. La foto que evitó Berito. Yo, insisto, el protagonista es Alexis. Yo no quise salir en la foto. Pero me quise inmortalizar en un lugar... Lindo, a mí me gustó mucho la zona. Tuve hace poquito la gente muy cariñosa.